El gobierno bajó 10 y 12 pesos a los combustibles, pero es una estafa para que estemos claros, porque el petróleo está a 32 dólares. O sea, busquen cuando el petróleo en otro momento se vio a 32 dólares, con el dólar a 53 que está ahora. Para que ustedes vean cuánto costaba un galón de gasolina de la premium, de la regular, un galón de gasoil regular, un galón de gasolina premium y el gas licuado de petróleo. Ustedes verán que todavía está alto, 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 porque eso debiera estar más bajito, porque el gobierno no lo baja en la medida que debe de bajar. Entonces, aquí tenemos el hermano Carlos, el primo Carlos. Buenas, primo. Primo, ¿cómo usted ve, Hidrola, que todos los días está subiendo? No, y va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. No, Hidrola, porque usted está por nosotros, primo, si Dios no mete su mano. ¿Por qué no me trae divisa hasta ahí? Bueno, mira, el panorama es sumamente feo, porque ahora con esta enfermedad el turismo va a bajar, va a bajar el turismo. Los turistas no van a querer estar ni que paseando. Ya incluso en Estados Unidos le prohibieron la entrada a varios turistas de varios países de Europa y cancelaron los vuelos por 30 días de Europa y de otros países. Entonces, las remesas que llegan a la República Dominicana, si se paraliza y se crea una crisis económica, eso afecta lógicamente a la República Dominicana. Y el desplome económico, o sea, se nota, se nota. Por eso debe de aplicarse una política de austeridad y de no derroche, porque lo que está viviendo el mundo es para preocuparse. Incluso, Adriano, yo lo voy a leer para que ustedes vean. Este hombre dice, ¿qué hay detrás de esto? Yo lo voy a leer para que ustedes no me... Señores, y el que encuentre los lentes míos se me pidieron mis lentes. Los otros lentes me pidieron el que lo encuentre, porque nada más me sirven a mí. Esos lentes no le sirven a más nadie. Entonces, vamos a ver. Por suerte que yo tenía esto de... De reservas. Pero los reales lentes de yo leer en grande. No los tengo, men. No los tengo. Que lo traigan a recesión, los lentes de Omar Perata, las teorías de siempre. Dice aquí. ¿Qué hay detrás? Mírenlo ahí. Las teorías de siempre. Bien. Dice, ¿qué hay detrás? Préstenle atención para que ustedes vean. Que esa misma pregunta yo me la he hecho. ¿Qué hay detrás del COVID-19? La histeria alrededor del coronavirus llamado COVID-19 es de una magnitud desconocida en los últimos tiempos. Sin que sea la peor tragedia. Oiga, no es la peor tragedia que ha tenido el mundo. La humanidad ha vivido la peor tragedia. Esa no es la peor tragedia. De acuerdo con su mortalidad. El COVID-19 es de pandemias menos letales. Según la Organización Mundial de la Salud, 3.000 personas mueren de tuberculosis diariamente. Oigan esto. Y no hay esa alarma con la tuberculosis. Diariamente. Según la Organización Mundial de la Salud. Diario. Los que han muerto de coronavirus en todos estos meses. 3.000. Diario de tuberculosis mueren 3.000. Entonces oigan esto. 2.000 mueren diario por el SIDA. Diario mueren 2.000 por el SIDA. Más de 95.000 personas murieron por gripe. Oigan, por gripe el año pasado. Y por el COVID-19 han muerto menos de 5.000 personas. 3.000 personas como yo dije. ¿A qué viene la alarma que ha obligado a suspender toda reunión masiva? Y ha puesto ciudades enteras en cuarentena. ¿Qué hay detrás de este pánico inducido? ¿Hay algo ajeno a la salud? Oye, eso es pánico. Ahora, yo me siento feliz de ser como soy. ¿Qué yo dije desde que vi eso? Eso no me va a poner. Esos son. Es cíclico. El mundo va a conocer cíclicamente. No es que tú no tomes medidas. No, yo no he dicho eso. Pero tampoco de que esta locura. Ahí esta alarma. Cuando aquí ha venido la famosa chikungunya. Aquí vino la malaria. La que se yo qué. El dengue. Muchísimas cosas. Que matan mucho más gente que esto. Y no hay esa vaina de que de esas cejaderas de ciudad. Paro laboral. Y qué sé yo qué. Dios santo. Por una cosa increíble. Entonces, yo esa misma pregunta que el director del periódico Diario Libre se hace, yo me la hago. Porque detrás de eso hay algo. Que no lo sabemos ahora. Ni tampoco nos vamos a poner a especular. Pero lo sabremos tarde o temprano. Tarde o temprano. La verdad. Saldrá a flote. Porque. Sencillamente. Es una cuestión que uno no entiende. Miren, yo tenía día. Y vamos a enviarle saludos. Y debo decir que anoche. Yo tuve que hacer otro programa prácticamente. Con la cantidad de personas que me llamaron. De Estados Unidos. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Omar. Sí. Omar. La gripe española. De 1918. Mató más de 55 millones de gente en Europa. Así es. Y en el siglo III. O sea, en el año 300. Sí. Las pepas negras. Sí. Sí. En la misma Europa. Sí. En 400 años. Mató más de 500 millones de gente también. Claro. Es que ha habido mucha. Eso es cíclico, como tú dices. Eso es cíclico. De tiempo en tiempo. La humanidad conoce. Muchísimas desgracias. De enfermedades. Que matan millones de personas. Millones. Y tal como tú dices. Eso es verdad. Esa dos. Pandemias. De esa época. Mataron muchísima gente. Y han matado. Y la malaria. Tuvo su tiempo. Que mató muchísima gente. El dengue ha matado a muchísima gente. Y el dengue se queda para siempre. Porque todos los años lo tenemos. Entra商. ¡Gracias!